Bienvenidos a la Universidad Alas Peruanas a este su curso de Quechua Básico. Hoy revisaremos los sufijos de caso. Los sufijos de caso se utilizan cuando las palabras requieren formar unidades significativas mayores, como frases, oraciones, etc. y son los siguientes. Ta, a, ala, yahtata, al pueblo. Paj, para, próximo a, yahtapaj, para el pueblo. Paj, de, o del, yahtapa, del pueblo. Man, a, hacia, yahtaman, hacia el pueblo. Yahtamanta, de, desde, acerca de. Desde el pueblo. Kama, hasta, yahtakama, hasta el pueblo. Wan, con, yahtawan, con el pueblo. Pi, en, pi en, yahtapi, en el pueblo. Araiku, raiku, por, raiku, por, yahtaraiku, por el pueblo, por causa del pueblo. Pura, pura, entre, yahtapura, entre el pueblo. Yachtanta, por, yahtanta, por vía, yahtanta, por vía, por el pueblo. Yachtanka, a cada cual, o a cada pueblo. Construcciones con el sufijo ta Ayudas a tu padre Lo veo a él o la veo a ella, indistintamente Depende de la persona Amamos al pueblo Golpean a la gente Trabaja bien Construcciones con el sufijo pach Este pan es para mi madre Para tu casa estás llevando pan Estoy llevando pan para mi casa Wawai ki pach chu Wawai ki pach chu Es para tu hijo Ari wawai pach Ari wawai pach Si es para mi hijo Es para mi hijo Manam wawai pach Manam wawai pach No es para mi hijo Construcciones con el sufijo pa Wawai pa pungun Wawai pa pungun La puerta de la casa Yachta pa sutin Yachta pa sutin El nombre del pueblo Wawai pa pungun chu Interrogador Wawai pa pungun chu Es la puerta de la casa Ari wawai pa pungun Si es la puerta de la casa Manam wawai pa pungun chu Negativo Manam wawai pa pungun chu No es la puerta de la casa Chakra y pasaran Chakra y pasaran El maíz de mi chakra Nyoja payachtai Nyoja payachtai Pueblo mío Literalmente Pueblo de mí Construcciones con el sufijo man Kaiñan mi punu mangrin Kaiñan mi punu mangrin Este camino va hacia punu Paikunan punu mangrin Paikunan punu mangrin Ellos van a o hacia punu Limaman mi rizkan a mautai Limaman mi rizkan a mautai Mi profesor está yendo a Lima Saraman mi rizkan a mautai Saraman mi rizkan a mautai Saraman mi rizkan a mautai Mañana iremos a la chakra por maíz Huichai man mi rizkan a warmaja Huichai man mi rizkan a warmaja Hacia arriba estaba yendo el muchacho Maymantata mautai Yanshan mi rizkan a 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 mautai Ayer fui purleña Construcciones con el sufijo manta ¿De dónde está viniendo? ¿Acerca de qué está hablando? Lo está jalando del pelo Continuamos Está hablando sobre la enseñanza del quechua Habla por él o ella Él va a trabajar en vez de mí Espero desde ayer Construcciones con el sufijo cama Hasta mañana Estoy yendo hasta Ayacuchu Estoy trabajando hasta diciembre Descanso mientras hablas Continúa Le habían robado mientras dormía Mientras comía se perdió la vaca Construcciones con el sufijo wan Pai wan mirizaj Pai wan mirizaj Iré con él Taitaiki wan mamai ki wan mirinki Taitaiki wan mamai ki wan mirinki Irás con tu madre y tu padre Lampa wan miliam kanki Lampa wan miliam kanki Trabajarás con la lámpara Taitaiki wan Taitaiki wan Tú y yo cantaremos Continuamos Ollanta Ollanta arimachkan valentin wan Ollanta está hablando con valentin Cuyuta kuchum sirruchoa Cuyuta kuchum sirruchoa Corta la madera con el serrucho Yantan khachawan Yantan khachawan Hace leña con el hacha Construcciones con el sufijo pi Ayacuchupi mamai Ayacuchupi mamai Mi madre está en Ayacuchu Uku wasipim wawai ki hakachkan Uku wasipim wawai ki hakachkan Tu hijo está dentro de la casa Wazi hawampim sarah achachachkan Wazi hawampim sarah achachachkan Encima de la casa o sobre la casa Se está secando el maíz Continua Mayupim jamuzaj Mayupim jamuzaj Vendré en mayo Wazi ikipim yachasaj Wazi ikipim yachasaj Viviré en tu casa Jajapim guritu wachan Jajapim guritu wachan El oro anida en la roca Ahora las construcciones con el sufijo raiku Churi iraikum yamkani Churi iraikum yamkani Trabajo por mis hijos Onjos jajairaikum manayamkaita tarinichu Onjos jajairaikum manayamkaita tarinichu A causa de mi enfermedad no consigo trabajo Onjo inihiraikum kai pikachkani Onjo inihiraikum kai pikachkani Por motivo de mi enfermedad estoy aquí Hamraikum jamurani karumanta Hamraikum jamurani karumanta Por ti vine desde lejos Orima sahmi payeraikum Orima sahmi payeraikum Hablaré a favor de él o de ella Chonjas jajairaikum wa nyurum Chonjas jajairaikum wa nyurum Murió a causa de su olvido Yachtanchikraikum yamkasum Yachtanchikraikum yamkasum Trabajaremos por nuestro pueblo Hamon jaku yohanchikraikum Hamon jaku yohanchikraikum Ellos vendrán por nosotros Construcciones con el sufijo Pura Yachta Pura Hamun Haku Vendrán entre compoblanos Takinku Warmi Pura Takinku Warmi Pura Cantan entre mujeres Pugliachunku Haripura Pugliachunku Haripura Que jueguen entre varones Continuamos Onjok Pura Dimachkanku Onjok Pura Dimachkanku Están hablando solo entre enfermos Pugapuratam Cunyunkitsik Pugapuratam Cunyunkitsik Van a reunir solo los rojos Pazniapurallan Punyunkak Pazniapurallan Punyunkak Van a dormir solo entre solteras Huarmapurallan Puglianjaku Joljeraiku Huarmapurallan Puglianjaku Van a jugar solo entre jóvenes Construcciones por el dinero Construcciones con el sufijo Ntk Pungkuntak Pungkuntak Ljokseni Salgo por la puerta Kaiñangnintamuasimangachayanki Kaiñangnintamuasimangachayanki Por este camino llegarás a su casa De él o de ella Chaychakantamripun Chaychakantamripun Se fue por ese puente Huarmapurallan Quakusimangachayanki Runañangnintam Aquella casa llegarás por el camino Peatona Continuamos Dicen que el ladrón Ha venido Bordeando la ciudad Chaychakantam 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 Por la calle central Irás a su casa Ljaktan Ljaktan Apashatakinta Huarmaja Ljaktan Ljaktan Apashatakinta Huarmaja El joven llevó su canto De pueblo en pueblo Construcciones con el sufijo N-K-A Tahuatantankam Tupasunquichik Tahuatantankam Tupasunquichik Les toca Cuatro panes a cada cual Iskaininkam Japinkichi Iskaininkam Japinkichi Cada cual ha de agarrar dos Hochunkutau Alapisninga Hochunkutau Alapisninga Que les dé cuatro lápices A cada uno Kimsakuadernunkam Hoanku Kimsakuadernunkam Hoanku Nos da tres cuadernos A cada uno Muchas gracias 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 Gracias.